¿Por qué el Perú no sobresale en deportes? Si talento sobra. En automovilismo, por ejemplo, podríamos ser una potencia si tan solo entrenáramos a nuestros choferes de combi. Imagínense a Schumacher con ese grado de dificultad. Borracho, esquivando huecos y con 25 hueones dentro. Y un deporte que siempre quise aprender de niño fue el box. Pero me tuve que contentar con las lecciones de mi católica madre. Hijo, si alguien te pega en el colegio, pones la otra mejilla. Pero si te mentes a la madre, ¡le saques su mierda! Un día el bacán de la clase me empujó delante de todos. Usted, me sentí humillado. Más despreciado que la primera raja del pan de molde. Buenas noches. Mi nombre es Walter Chullo y soy humano. No solo soy el chico de provincia que nació en la cordillera del Cusco, no. También tengo frío. También tengo hambre. También tengo Facebook. Les voy a presentar a mi amiga La Cerveza, que siempre está acompañada. Según mi terapeuta, yo tengo agresividad contenida. Si alguien me molesta, le saco la mierda. Y si todo está bien y la fiesta está en paz, me saco la mierda yo mismo. Estaba en mi casa, esperando, porque tenía una cita a la cual tenía que ir sumamente elegante. Así que me puse a buscar mis dos únicas medias sin hueco. En el cajón de las medias que se llama Busca tu pareja. Y salí con tiempo a la esquina a esperar mi carro, estaba tranquilo, hasta que llegó ese carro de mierda. Choche, disculpa. ¿Conoces alguna farmacia por acá? Sí, claro. Dobla acá a la derecha, avanza. Y en ese momento apareció una mano lujuriosa y me metió. Yo no sabía qué pasaba, estaba consternado. Pero, hasta que escuché la palabra secuestro. Y pensé, puta, voy a llegar tarde. Él se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo conmigo. Paró en una esquina, abrió la puerta y de una patada y a la voz de Búscate, chamba, misio de mierda, me bajaron. Pero los misios nos volvemos seres matemáticos. Pero nosotros nos volvemos matemáticos, nos volvemos creativos. Si nos pueden invitar a una chica, a Pascuale, a San Antonio, yo puedo invitarla a comer un combo ocho en el sanguchón campesino, con una triple cola grandaza y puedes pedir la salsa que quieras las veces que quieras. Si yo tengo un televisor Plasma Sony, yo tengo mi televisor Mirai, que de un buen golpe le vuelve el color. Si ellos toman Perón y Corona, yo tomo cualquiera que esté 4 por 10. Y para mí salió Caral. El dinero no es la felicidad, pero es un buen lubricante. ¿Saben qué? Yo odio las discotecas. Porque claro, chévere, cuando vas a parearte así con tus brothers, con tus flacas, así, ¿no? Chévere. Pero ya no es tan divertido cuando vas a la discoteca con tu flaca. Porque ya no vas a parearte. Pues ya, ¿a dónde vas a parearte? Ya estás con tu flaca. Entonces ya pierdes la gracia de ir a la discoteca. ¿Para qué vas? Vas a chupar, chupé a tu jato. Le vas a hacer el favor a tu flaca de ir a una discoteca. Y tu flaca, mientras tanto, está hablando con su amiga, coordinando. ¡Puta buena! ¡Buena puta! ¡No! ¡Vamos a Gótica! ¡Claro, buena! La chata nos puso en lista, buena. ¡Puta! ¡Ya! ¡Puta! A las 11, entonces... ¡Ah! ¿En taxi, buena? ¡No! ¡Puta! ¡Si Carlos nos puede llevar! ¡Te cagó la noche! No solamente porque no puedes chupar, sino que no solamente la tienes que recoger a ella, sino a sus dos mejores amigas, que una vive por el Miguelón de San Miguel y la otra en Rinconá del Lago. Ella cree que el carro camina con agua. El agua es solamente para los limpiaparabrisas. Pero ya no importa, no importa, no importa. Vas a darle gusto a tu flaca esa noche, ¿no? Entonces, debajo del carro, llegas a recogerla, no tocas el timbre, la llamas por celular. Ella baja, ¿no? Con una minifalda y con un topsito y con la cara pintada como si trabajara en el Circo du Soleil. Se sube al carro y tú haces la pregunta más estúpida que podrías hacer esa noche. Amor, pero ¿para qué te arreglas tanto? Y ella va a responder con la mentira más descarada que cualquier flaca te puede responder. ¡Para que tú me veas bonita! Pues entonces no te pongas nada, pues, ¿no? ¡Para que tú me veas bonita!